Buenas a todos, aquí en CP3 y estamos aquí con Sarion en este episodio 2 de esta serie. Bueno, saludos. Buenas. Y bueno, vamos a hacer una misión aquí conjunta. Aquí Sarion se está liando a hostias con todo el barco. Estoy muy loco, estoy muy loco. Cuando quieras le das al ready y vamos, eh. Quiero darle al pato, tío. ¿Por qué yo no puedo darle al pato? Ahora. Mi pato. A ver, ready. Toma, coge. Le he dado, eh, cuando quieras tú. Ya, vamos. Vámonos. Me muevo, me muevo. No saludes, negra ta. A mí no se me ve ahora. Vámonos al nuevo mundo. Mira, mira, mírame. Pam, pam, mira como bailo. Vaya puta mierda de baile que hace el gigante este, tío. La otra se mueve. Eh, sí, claro. Claro que sí. Perilos roins. Oh, qué bien. Salta el vídeo, salta el vídeo, vale. A ver, piensa que yo soy novatillo, ¿vale? Aún. O sea, no te creas aquí. Tú te lias a hostias y yo ya voy dando desde lejos, ¿vale? Eh, que hay uno aquí de pie aún. Vamos a matarlo. Ya está, ya me lo he cargado. Te digo yo que mientras yo llego a los enemigos tú te has cargado un par ya, eh. No, porque aún no estoy aquí con uno, ¿sabes? O sea, cuando llegue a donde estás tú ya te has cargado a todos los enemigos, no me has dejado nada. ¿Ves? Arañas, arañas, arañas. Y odio las arañas gigantes, de verdad. Las arañas normales no tengo ningún problema, pero las gigantes. La verdad es que sí. Nada, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. No. Hay honores, ¿qué te han dado a ti? Eh, lo mismo. No me va nada. Eh, lo que hace que es mí. Mira, mira. Toma. Toma ya. Ese era mío, ¿vale? Vamos. Ahora aquí hay una pequeña pantalla de carga. Qué feo el sombrero este que llevo, tío. ¿Qué sombrero? Uno que me han dado y... En la... Cuando estoy en la ciudad puedo hacer que no se vea, pero luego en las misiones siempre se ve. Mírame la cabeza, tío. No, no me he fijado. Mírame de frente. Feísimo, tío. Tío. De verdad, te queda como el culo, eh. Mira, mira cómo muere. ¡Pam! Toma, SmackDown. Venga, ahí. Y a esto también. Va, va. Lucha libre. Hay que romper esto. Romper el de otro a la otra. Yo, yo quiero pasar... No, no. Voy, voy. Esto. ¿Qué? Vale, ya lo hago yo. Yo no. Mira, mira. ¡Pam! Toma ya. En serio, si puede ser, déjame algo. Bueno, pues cárgatelo. Vamos a ti. Ya está, ya está. Aquí abajo hay algo, eh. Sí. Sí, no hay nada, eh. Sí, sí, sí. Hay un cofre. No, no, puedes bajar, pero no hay nada. Hay un cofre. ¿Qué me dices? Se puede hacer de todo, tío. Vale, me he equivocado de botón, tío. He metido una patada al aire, o mejor dicho, a ti. ¿Por qué yo tengo peor conexión que tú? ¿Por qué he sido un maquinote de conexión? No, porque tú eres el host. Es verdad. Cuando tú eres el host, la conexión va pésima. Pero aquí no habíamos venido ya. ¿No? No, es verdad. No había aparecido. Tampoco es que os deje acercaros mucho, ¿sabes? Tío, me he tomado una patada. Mira, el malo final. Oh, cómo mola. Tengo un casco todo chulo. A que le reviento la cabeza. ¿A que no? Shadowfang. ¿Te lo dejo a ti? No, no, gracias. No hace falta. Se supone que si lo hacemos cooperativo es por algo, ¿sabes? Finishing. Está patada. Coge eso. Yo cojo esto. Ahora, ahora, mira, toma. Toma, mira. Venga, venga, venga. Super combo. Super mega combo. 3.000. Es una nueva habilidad que he aprendido. Ya está. Oh, qué bueno. Yo solo metiendo flechitas y tú el super combo que te has metido. Y eso que... Uy, casi. Y eso que solo has estado jugando esta mañana, tío. Vaya pavo. Eh, no me deja pillar las cosas ahora. Es que es un pegazo, tío. O sea, es la viciada que te has metido. ¿A qué nivel estás, por cierto? Al 8. Mira que hago pillas piedras. Soy joder. Toma. ¿Qué tal si me dejas a mí las cosillas también, eh? En realidad no sé para qué sirven las joyas. Pues para venderlas. No creo. Te darán pasta o algo. Rompe pilares que salen cosas. Bueno, rompe todo. No puedo. Tú eres el que tiene que romper las cosas. Ok. Subito al nivel 9. Vaya pavo, vaya pavo. Solo un bien. Me han puesto solo un bien. No, no. Espérate que ahora lo ponen. Una A me han dado a mí. Sí, sí, vale. Close. Tum, tutum. Vale. Espérate que a mí también no me ha salido eso. Demasiado tarde. Llego y ya le he dado. Yo también. No, no. 5, 4, 3, 1, no. No. Fuera. Quiero coger eso. No. ¿Dónde estás, tío? Pues cargando para salir. No, tío. ¿No? Ya estoy en el charro. Sí, ya te veo. Es difícil no verte. Joder, pues anda que no hay peña aquí con armadura geogantes. No, solo estás tú. Es verdad. Solo estás tú. Tengo que entrar, ¿no? Eh, supongo que sí, no sé. Vamos a ver. Sí, sí, tienes que entrar y ir a hablar con los que estamos en la misión. Otra vez. Siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Yo no. Tengo que hablar. Ah, yo sí que tengo que hablar. A ver qué me tienen que decir. Que eres un puto gigante. Eso es lo que te tienen que decir. Oh, vale. Bien, esto... Vale. No tengo ni idea de lo que acabo de hacer. Ah, vale. Acabo de subir de rango esto. Interesante. Si le doy a más 10, no pasa nada. A más 1, tampoco pasa nada. Vale. Si tú lo dices... Tampoco, vale. Entonces, he subido esto. Bueno, acabo de prender otro ataque. Qué pasada. Vale. Oh, me ha dado una capucha. Que esto... No, no quiero ponerme esta capucha. Es muy fea. Fuera. No. Es demasiado fea. Es la que llevas tú, seguramente. Pero bueno, da igual. Puede ser. Es feísimo. Ajá. Oh, he subido al level 4. Sí, answer. Me sale un mensajito cuando va subiendo y mierda. Ey, ¿qué pasa? Vale, sí, muy bien. Oh, ahora no sé qué me han hecho. Me han dado un objeto. Dos de... De lingote de oro. No, de... ¡Bah, da igual! No sé qué me han dado. Mira, se ve el saludo de la esquina. Tío, qué feo es. Podéis hacer que no se te vea. Pero se te verá luego cuando estés en misión. Ya, ya, da igual, tío. Cuando consiga... A ver, me dice que vaya aquí y no sé para qué. Porque tienes que hablar con tíos. Bueno, una tía de pelo rojo. Ahí vino. No, que ya te lo has pasado. How can I speak German, dice. A ver si estamos en el servidor americano. Ahí está el servidor... De allí... Man, ¿para qué te metes en americano? ¿Para qué? Esto... Claro que sí, David. Claro que sí. ¿Para qué? Mira, sus abejas. Vale. Esto ya se ha terminado. Esto... Vale. Listo. Fuera. Ahora, otra vez para allá. ¿Al puerto o dónde? No, no. Ah, tienes que ir al bar este. Bueno, esto mete algún lagazo que otro, eh. Es que hay mucha gente en este canal. Vale, pues ya está. Listo. Vamos a cambiar de canal, anda. Vale. ¿Cuál vamos? Espérate. A ver... A ver, a ver... Oh, tío. No, no era aquí, mira. Se me he equivocado. Cambiamos al 7. Al 7, vale. A ver si no hay mucha gente ahí. ¿Estás aquí ya? Sí. Aquí parece que va mejor. Sí, tanto que va mejor. Mira, si hay cuatro personas solo. Qué bien. Cinco. Mira, lo está llenando. ¡Nos invaden! ¿Dónde estás? Estoy hablando otra vez, porque aquí a mi pavo le encanta hablar. Sí, es que tienes que hablar un huevo en este juego. O sea, no es un juego de acción, es un juego de hablar, 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 hablar. Y si puede ser, no te comas el micro. Me está hablando a mi madre, tío. Vale, pero no sé, siléncialo. No te comas el micro. Y de repente se escucha... Lo único que he hecho ha sido coger el micro con la mano. Joder. Vale, pues nada, el nivel 5 me suena aquí. De nivel, porque... Porque sí, porque... Sí, sí, sí. Sí, yo me he pasado toda la mañana para subir a la maga al 8. Y luego me he dicho, voy a crear un mazado de estos, y en 5 minutos lo tenía al 8. Vale, estoy en el puerto. Y en el... Sí. En el... De esto, en el 7 hay bastante gente también, ¿eh? Esto no... A ver, ¿la creo yo o la creas tú? Vale, pero vamos a cambiar al... Al 9. Vale, voy a cambiar al 9. Uy, casi me voy a ir al 10. Ah, sí, mejor. Vale. ¿Estás en el 9 ya? Sí, estamos aquí. Estamos aquí. A ver, ¿la creo yo? Sí, ok. ¿Cuál tienes que hacer ahora? Pues ni idea, a ver... Good Letter, ¿no? Ah, el Good Letter Gold Letter, que es cuero de oro. Cuero dorado. Dos, invitación solo, hard, vale. Todo perfecto. Me voy al agua. No, no quiero nadar. Quiero ducharme. Llevo un año sin ducharme. Interesante. ¿Qué pasa? Muy, muy interesante. Bueno. A ver. La verdad es que... Hay que hablar mucho y pocas acciones, vamos. Dale, dale. Dale. ¿Qué más que te pincha? No me deja, ahora. Que si no le das al... No, es que le he dado demasiadas veces, a ver si se pone y se quita. ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué pasa? Tío, vaya mierda de gorro. Me he peleado contra aquí un... un barril. No se puede dormir, tío. Digo, a ver si puedo poner barras libido y duermo. Menuda viciada, te tienes que haber metido al juego. ¿Qué? Nada. No he dicho nada. Lo que me he fijado es que se le ha ido el sonido al juego, ¿sabes? A lo mejor es que se le ha quitado. Sí, bueno, seguramente será eso. Esto... ¿Cómo se supone que tenía que hacer la técnica de esta de la...? No me entero aún. Tengo que descubrir cómo se hace la técnica de los tres... de los tres proyectos. Venga. Luego. Vale. De momento, no voy mal. Tiene huevos que llevo el pedazo de tronco este y corro un huevo. Ahora, me cojo un arco de un tío que acabo de matar y voy súper lento. Deja las cosas verdes. Ah. Eh. Vale. Así mejor, tío. Tan. Finish, finish. Yo también podría hacer un finish, ¿no? Sí. Acércate. Mira, mira. Ya está. Listo. Listo. Long, long, laughter. Vale. ¿Qué te han dado? No sé. He leído, he leído así por encima. Necesito aumentar mi, mi barra verde porque, no, se acaba esto muy... Cuidado que caen troncos, o sea, caen pilares ahora. Tonterías. Chia, que... Ay, 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 tonterías. Oh, qué guayido. Ah, este me da. Nada, aquí delante de los enemigos cogemos las cosas. Porque nos mola. Nos mola. Están muertos ya. No, este no. Ven aquí. Yo sigo para adelante. Traparé y explota. Si ya no se puede tirar. Ah, vale. Sí, sí, queda carga. Bien. Pues nada, no hay que esperar. No, en realidad es que yo no había entrado en la zona todavía. Yo sé que estaba ahí, pero bueno. me tengo que mirar aquí algunas cosillas porque en el episodio 3 me propongo hacer cosas guapas. Porque aquí lo único que hago es saber jugar. Sí, me propongo saber jugar, básicamente. Porque ahora mismo lo único que hago es darle el click a las flechas y ya está. Guau. Sí, tampoco es muy difícil, tío. el click izquierdo es para la patada. Ya está. Y click derecho. Mira. Tómate, lo doy. Para ti, es mi regalo. Oh, has descubierto no sé qué, no sé cuántos. Ah, ya has tirado para allí. Bien. Sí. Por donde quisiste ir, por arriba o para abajo? Ah, me da igual. Tú por arriba, yo para abajo. Vale. ¿Lo puedo tirar por abajo? Tío, no tengo que romper esto, supongo. Me parece que no, eh? No, ya está. Va, vamos. Tú tira, tira. Verás tú lo que me espera. Nada. No, date la vuelta. Ah, una arañita. Una. Una. Cabrón. Cabrón. Qué cabrón, lo sabías, lo sabías. Bueno, no pasa nada. Te tiro, te tiro un lobo para abajo, a ver si te ayuda. Qué cabrón. No pasa nada. Ojo, acabo de hacer aquí un combo en el aire. Cómo mola. Eh, 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 amigas, amiguitas. Toma patada. No hacía falta que vinieses, eh. Es que me gusta, me había acabado con los míos. Claro, y tienes que venir a quitarme los míos, ¿no? Anda, anda. Te voy a tirar una araña. ¿Puedes coger arañas? Sí, y lo tengo una. La cosa es, ¿cómo se lanza? La E otra vez la puedes lanzar. Ya está. Vaya pavo ahí dejándome con un nido de arañas. Claro, y ahora ya te has dado el piro, ¿no? Sí, pero te lo estoy dejando. No paséis de mí. Pues nada. ¿Y esto verde qué se supone que es? Mátalo, mátalo. ¿Y cómo mato una luz verde? Pégale. Me encargo de los lobos. Venga, ya me la he cargado. A ver, mira, todo muñete. Pégale. No, ¿qué le iba a pegar? Demasiado tarde. Eh, ha salido algo. ¿Qué cojones? Ya está. Es un rago que arde. Un esperit, un esperit de fuego. Esperit. Esperit de fuego. Castellano. No, en realidad es inglés con castellano. ¿Qué va, tío? Spirit. ¿Has dicho Spirit? Spirit. Ah, Pues había entendido Spirit. No, no. A ver, yo... No, 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 Dios. ¿Te has enganchado? No, 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 esta vez ya no, tampoco Paso aquí haciendo un combo y me cargo a los dos lobos No, porque a mí me lo he cargado yo Me da igual Uy, yo me voy a apartar aquí, te lo dejo a ti Ya, claro, vas a ver ahora lo que pasa Nada, solo sale el jefe ¿Ves? A ver, la verdad es que el arquero es un puntazo Dale, dale, dale Mira, super combo Yo mientras le voy tirando flechitas Uy, que cojones, está detrás mío Lo típico Tío, ¿por qué te dejas pegar? Super combo Está todo el mapa lleno de flechas, tío, mía Sí, sí, suerte, suerte Al igual me vas a zurrar Yo te zurraré a ti Está ahí cogiendo pedruscos ¿Qué pasa? ¿Hagún problema con mis pedruscos? La verdad es que quita bastante esto A ver, controla a tu pajarito, ¿vale? Aquí... Que le iba a enchufar con la piedra Yo me he fusionado contigo Yo estoy fusionado contigo Vamos a pillar las cosas Cuero dorado, que bien Lo que quería para Navidad Necesitas al menos dos de cuero dorado, ¿eh? ¿Para? Porque tienes dos misiones en las que necesitas cuero dorado Vale Pues creo que tengo dos Miralo, tío, da la B Sí, tengo dos Dos mapas llenos de flechas, tío Bueno, chavales Una vez solo Suscritos, suscribiros Para próximos vídeos Y bueno, adiós y hasta la próxima Pero has visto tú, Pabon, que...